¿Está bien con los nombres? ¿Cómo ando? ¿Cuándo es el nombre suyo? Laureano Tejado, mi nombre. ¿Laureano? ¿De dónde viene usted? Vengo de la capital. ¿De la capital? ¿Piensa darle usted seguimiento a los casos que no quedaron resueltos aquí en La Vega? Vamos a hacer nuestra misión, hermano. Seguir los buenos y rescatar los malos. ¿Tiene algún conocimiento de algunos casos que todavía a esta hora no se han investigado? Estoy en papado de eso, hermano. Estoy en papado del caso. ¿El nombre suyo, nuevamente? Con laureano Tejada. Gracias.